¡Soy el mejor! No me niegues lo blondo de tu real cabellera ¡Ay, deja que me adiermas como si fuera un niño! Y en tu regazo ardiente como las primaveras Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia Mantener las medidas de distanciamiento social en la región de las Américas es fundamental para continuar la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Y después de pasar la cuarentena Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos ¡Soy el mejor! 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 Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí ¿A qué le temo si cuida de mí, cuida de mí ¡Vamos! Dios mío, bueno.